Y bueno, me divierto un poco y empecé en la pandemia y voy siguiendo. Todas estas funcionan, ¿eh? No crean que no funcionan. Todas funcionan, ¿eh? Todas... Todas tienen... Todas tienen un buen sonido. Todos los familiares salieron conformes, se sintieron escuchados. Esta está para colocar dentro de la caja. La estoy alimentando con un cargador de teléfono de 5 volt. Pero todas tienen la posibilidad de dar luz, de estar dando vida. ¡Suscríbete al canal!